¡Qué tristes seres sois! ¡Qué tristes seres sois! Quiero encontrar a un solo alma Cuando se escapa de la luz cegadora Que nuestro ser aliviará Como si de su propia herida se tratara Niño y genio confabulan en su azotea Crean mundos a la imaginación Otras perras vidas tan siquiera Tienen perro que les ladra en su interior Y eso no Y eso no Un niño lloraba sobre la acera La gente ajena pasaba a su alrededor No hubo mirada cómplice ni pasajera Nada ni nadie lo consoló Y allí quedó ¡Qué tristes seres sois! ¡Qué tristes seres sois! Mi hagas para hoy, hambre para mañana Con sed y malnutrido Sobrevivo a este castigo Yo soy el no nadie del que habláis Cuando nadie quiere ser señalado Y en las noches de llena luna Pocos conocerán a su lobo interior Y es que zorrería innata Y nada jamás te admites Es como clavar la tapa de tu propio tarot Y eso no Y eso no Y eso no No Y eso no ¿Qué tristesув REALMETE olvida? ší Tien 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 Gracias por ver el video